El coordinador de programas sociales del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que en el estado se pretenden construir 90 bancos del bienestar, de los cuales al menos 70 ya fueron terminados físicamente, pero solo 25 están operando debido a la falta de equipamiento. Díaz Mena dijo que esperan que estos bancos beneficien a más de 500.000 personas con algún tipo de pensión o beca. Este 2 de noviembre regresarán las misas a los cementerios de Mérida en conmemoración de los fieles difuntos, después de dos años de ser suspendidas por la pandemia del COVID-19. Las ceremonias se realizarán en el Panteón Florido y el cementerio de Chuburná a las 9 de la mañana, el cementerio de Choclán a las 10 de la mañana y en el cementerio general a las 11 am. En el estado se alistan para recibir a sus fieles difuntos. En el cementerio de Choclán, familias empiezan a acudir estos días para limpiar y arreglar las tumbas de sus difuntos, dejándoles flores y veladoras para iluminar su camino. Además, los yucatecos realizan sus ofrendas a sus muertos en sus casas, poniéndoles sus comidas y bebidas favoritas. En las instituciones estatales también celebran el Hanalpichán con muestras de altares, tales como la CEGEI y el Congreso del Estado, donde honraron en sus ofrendas a personajes yucatecos célebres que han fallecido. Este lunes fue detenido un sujeto de 34 años de edad tras ser señalado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, luego de que el pasado miércoles golpeara en repetidas ocasiones a su pareja en el rostro y cuerpo en la colonia Pensiones de Mérida. El hombre también le habría causado cortadas con una tijera amenazándola de muerte para luego huir. Todo esto lo realizó frente a sus hijas de 5 y 11 años de edad. Esta mañana, el conductor de una motocicleta falleció al estrellarse con un camión de transporte público. Según los hechos, el motociclista transitaba por la avenida Juan Pablo II cuando el chofer del autobús trató de incorporarse a la segunda avenida sin detenerse entre los callejones, lo que provocó que el motociclista se estrellara contra este en un costado. El hombre viajaba con una mujer que resultó gravemente lesionada y fue trasladado a un hospital. Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en las redes sociales hay una campaña donde se le acusa de sus constantes giras de trabajo por Badiraguato, Sinaloa, las cuales aclaró, estas no tienen la finalidad de reunirse con miembros del cártel de Sinaloa, sino la supervisión de obras. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, estaría planeando, entre sus cambios a esta red social, cobrar a sus usuarios con cuentas verificadas $20 al mes para que conserven la distinción la cual cuenta de una palomita azul. Otra de sus propuestas sería un servicio llamado Twitter Blue, el cual consistiría en el pago de $4.99 para poder editar las publicaciones y tener acceso anticipado a nuevas funciones que la red social tenga.